Todavía era niño, estaba según yo juntando mis ahorros para comprarme una pecera y comprarme unos peces, pero a lo más que llegué fue a juntar para... bueno, no, sí la compré una bomba areadora. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues el día de hoy vamos a ir a visitar el acuario de un compañero que desde que empecé yo como jovista, o bueno, de regreso como jovista, nos deleitaba con unas fotos de sus peces, de su acuario, recientemente hice un cambio, y otra cosa muy interesante es que a este tipo le encanta mandar fotos de la coctelería que prepara. Y bueno, la verdad es que no habíamos tenido la oportunidad de coincidir, el día de hoy afortunadamente vamos a poder ir a visitarlo, y amigos no se lo pierdan, quieren conocer él o los acuarios, la verdad es que ni sé si es uno o varios, de Iván Rodríguez, este video es el indicado amigos, ¡vamos para allá! Dos mil años más tarde ¿Quieren saber cómo empezó Iván, amigos? ¿Y cómo es que llegó a todo lo que van a ver a continuación? En esta charla en la que nos va a invitar a un mojito, de los que él prepara y de los que tanto sube a los grupos y que a todos nos antoja, que ahorita igual van a ver cómo es más o menos el tema de preparación, vamos a ver, vamos a tratar de grabar una charla, la verdad es que voy a tratar de que no sea como un interrogatorio, simplemente que sea una plática entre amigos y de ahí vamos a rescatar todo lo que Iván nos pueda contar, de cómo fueron sus inicios y de qué es lo que esto les deja. Acompáñenme amigos, no se lo pueden perder definitivamente. Desde niños, a ver cómo dije. ¿Cómo sé, güey, tú? Ah, pues desde niño siempre estuve en contacto con animales, teníamos vacas, borregos, teníamos prácticamente una minigranjita, y me acuerdo que en el tianguis compré unos pececitos de esos que les dicen Mickey Mouse, que tienen en la aletita la carita, la forma de la cabeza del Mickey Mouse, y los aventé en una pileta que teníamos donde tomaban agua las vacas. Después de un tiempo, cuando regresé un día del campo de cuidar las vacas, vi que cuando estaban tomando ahí agua, vi que habían un montón de pececitos, entonces me acuerdo que empecé a espantar a las vacas para que no se los fueran a comer, y los empecé a agarrar todos con una coladera de mi mamá, y los eché en un tambo para que no se los comieran las vacas. Y a la vuelta de una media hora, ya había una nata de peces muertos flotando ahí en el tambo. Nos metiste con todo y cloro, pues yo no sabía, ¿no? Entonces, desde entonces, me acuerdo que siempre quise tener una pecera, y ya ahí conforme, cuando todavía era niño, estaba según yo juntando mis ahorros para comprarme una pecera y comprarme unos peces, pero a lo más que llegué fue a juntar para... Bueno, no, sí la compré una bomba areadora, y eso es lo único que junté, y ya así quedó esa idea de tener un acuario. Y ya después, este, digo, ya casado, ya, pues esto hace, tendrá unos dos años, fui al estudio de un amigo que él prácticamente fuese el culpable de que estemos ahorita aquí. Tiene un estudio de tatuajes, hace tatuajes, es un tatuador, este, saludos a mi amigo, a El Color, y este, él tiene una pecerita ahí en su estudio, entonces yo cuando iba, pues me transmitía así como una, una tranquilidad así. La vibra estaba chida con eso. Sí, sí, así tenía, me acuerdo que tenía un severum, una pareja de pericos, y un, este, un pez ángel grandote. Yo los veía y me quedaba ahí fascinado, ahí viendo su... Pero ya grande, güey. Sí, no, bueno, yo la veía grande, ¿no? O sea, yo veía su, su acuario. No, no, tú, ya grande tú, güey. Sí, o sea, esto tiene, tendrá unos dos años y medio, máximo tres. Entonces, este, empecé a preguntarle si era mucha bronca, y él me decía que no, y pues yo lo veía así como, bien sencillito. Y te vacunó como vacuna, Nacho. Ya de ahí dije, no, pues yo quiero una pecera, quiero un acuario, quiero una pecera. Pero aquí en la casa, pues no, no había espacio. Según yo decía que no había espacio, que no cabían nada más. Que no cabía en lo que hay ahorita. Entonces, nos estuvimos, bueno, me estuve quebrando la cabeza donde pondría una pecera sin que estorbara, sin que fuera tan lioso, este, pues tenerla, ¿no? Y porque en mi centro de entretenimiento antes, este, tenía una colección de equipos de audio vintage. Y nunca pensé poner, nunca pensé en llegar a lo que iba a ser ahorita, pero, este, me acuerdo que mi primer idea fue hacerla en una mesa de centro. Quería hacer una mesa de centro en donde la mesa fuera del acuario. Y me acuerdo que le platiqué a mi amigo y me dijo que estaba yo, estaba loco. Y me dijo, ah, ¿estás loco? ¿Por qué? No, los peces se estresan, este, se enferman, se te van a morir cuando estés ahí todo el tiempo molestándolos, poniendo cosas. Y además, ¿cómo le vas a hacer para la filtración? Y le decía, ¿cómo? Por eso te morieron los del tambo, güey. ¿Cómo? ¿Qué no? Nada más les, les hay que echarles agua ya. Y me decía, no, y bueno, no, este, hay que ponerles filtración, existen unas bacterias que, el ciclo del nitrógeno y, pues, me decía eso y se me hizo algo así. ¿Tú pensaste que te estaba chorreando el mundo? No, no, o sea, me lo platicó y dije, no, pues, esto está difícil, ¿no? Yo creo que no, mejor no. Pero, no me quedé con la duda y empecé a investigar. Empecé a leer mucho, a, a, este, ver videos, a leer, este, en libros, o en internet, y así, ¿no? Entonces, me acuerdo que un día estaba viendo una película y nada más de repente le dije a mi esposa, ya sé dónde la voy a poner. Y me dijo, ¿en dónde? Y le dije, en el centro de entretenimiento. Le digo, va a ser en el centro de entretenimiento. Y me dijo, ¿estás loco? Y le dije, no, ahí la voy a poner. Y me acuerdo que hice un dibujo. En ese momento me levanté así, sin regla ni nada, agarré un lápiz, hice un dibujo de más o menos cómo la iba, la quería. Y, este, y me quedé con esa idea. En un principio no era la idea tener peces disco. ¿Cómo llegaste a los peces disco? Porque el cuate se dice que se veron. Sí. ¿No empezaste a matar? Sí, yo no, yo ni los conocía, yo no sabía que existían. Yo no sabía que existían los peces disco, pero... Empecé a investigar ahora sobre qué pez era el que yo quería. Y puse así como, me acuerdo que puse en Google, este... ¿Cuáles son los peces más bonitos? Y en primero me salió un pez disco, pero en cuanto lo vi yo fue así de... O sea, yo no los conocía y se me hicieron así súper bonitos. Entonces yo le dije a mi esposa, yo quiero peces disco. Empecé, me acuerdo que regresé con él, le platiqué y me dijo, No, Iván, estás loco. Estos son imposibles. Me dijo, ¿por qué? Me dijo, no, el pez disco es para acuaristas muy... Expertos. Expertos. Para un nivel de experto en el acuarismo. Se te van a morir, necesitas mucha filtración y son muy caros. Y yo dije, ¿por qué? Empecé a investigar y en cuanto... O sea, cuando yo vi lo que... Más o menos cuesta un pez disco, pero yo me fui sobre un pez ya grande, adulto. Yo dije, cuando empecé a leer que mínimo un cardumen de ocho ejemplares... ¿Te espantaste? Yo dije, no, pues no, no lo voy a... No voy a poderlo hacer y... Y completamente en ese momento aborté la... Lo descarté. Dije, no, pues yo creo que va a ser de puros escalares. Y así fue, o sea, mi primer pez que ingresó al acuario ese que... Ah, ¿qué acuario? ¿De cuántos litros? Era un acuario de un metro cincuenta de largo por cuarenta y cinco por cuarenta de ancho. ¿Un quinientos litros? No. ¿Un trescientos litros? Porque me fui bien recio con la decoración y... Como siempre. Sí. Sí. Entonces, este... Compré escalares. Mi primer pez escalares, un pez negro que estaba... ¿Los primeros están todavía? Sí. Mi primer pez, así literal, el que traje cuando me metí después de que aventé mi mes de ciclado en... Viendo videos de ciclado, sí. La verdad es de que... Este... Vi con unos... Eh... ¿Tutoriales? Acuaristas. Unos canales de... ¿De acuarismo? De acuarismo de... ¿Españoles o no españoles? Yo creo que están bien... ¿Los de Boruca? No. Este... No, es como pez en el agua y Maifirro. Ah, ajá. De Samuel. Entonces, este... Ellos explican chino. Te digo por qué yo también lo vi en chino. Sí. De hecho, fue donde empecé a ver y... Yo veía que él comentaba algo y yo lo investigaba a ver si... Si era así y... Y sobre de eso fue que empecé. Y ya fue que... Pues, este... Me compré mis escalares. Pero antes yo no cuarentenaba nada, ni... Empezaste igual que todos, o sea, meter peces y amorís. Conocí el mercado de la Morelos y de la Michuca y... Pues pasaba casi seguido. Y esperabas el día de raya para ir a gastarte en lo que sobraba. Ya iba y me traía... Sí. Llegué a tener 16 escalares ahí en ese... En ese tanque, pero al final... Me emocioné porque vi unos en oferta y compré. Y los metí sin cuarentenar y se me murieron... Diez de los dieciséis que tenía. De los dieciséis. Entonces, este... ¿Aprendiste como todos a la mala? Sí. ¿No? Y ya... Y ya de ahí hasta donde estás ahora. Porque ahorita van a ver todo tu desmadre que tienes. Porque ya no son unos cuantos escalares. Ahora ya es más. Ahorita van a ver, amigos, todos los muebles que están hechos aquí. La verdad es que yo creo que no hay pretexto. Todos los muebles que están hechos aquí, o que ven ustedes aquí, o que van a ver en los siguientes videos, son hechos por Iván. La verdad es que vamos a tratar de recopilar las fotos, fotos que mandó al grupo, al grupo de nosotros de WhatsApp y a grupos de algunos otros compañeros del medio. En donde mandaba que lijaba la tabla, en donde mandaba que montaba la tabla, en donde mandaba que pintaba la tabla. Y la verdad es que si ustedes ven agradable esto, o sea, a ustedes les gusta, dedíquenle tiempo, amigos, no necesitan más que eso. Sí, la lana es muy, muy indispensable en este tema, pero la verdad es que no es lo primordial. Lo primordial es el amor y el tiempo que ustedes les puedan tener. La verdad es que no es lo primordial. 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 vamos a ver cómo imán alimenta los ullos vean la reacción que tienen amigos ellos de inmediato se acercan porque saben que al hacer eso y 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.